Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien lo he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Redarías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Hola Espero que les haya gustado este pequeño trocito del tema Tengo Instagram Facebook también Así que le gustaría seguirme Va a quedar en la descripción Eso Así que muchos cariños Muchos banditas para ustedes Y saludos Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video